Y esto es el colmo de la falta de respeto, otro animal para esta casa y encima novia de mierda que ladra. ¿Qué novia de qué? No me fomo eso. Yo digo y fomo lo que me da la gana a mí, que para eso en esta casa hay que seguir unas normas pericales que al parecer Marisa no está respetando porque ahora trajo una perra. Pero no le digas así. ¿Cómo coño quieres que le diga que este género fluido soy yo y es lo que es? Una perra. Pero a ver, ¿por qué tú no le puedes dar la bienvenida de una forma amable? A ti te paga lo que te voy a decir. Si te trajeron para que te aparearas con mierda que ladra, pues ir cogiendo la puerta. ¿Cómo va a pariarse conmigo si yo estoy capaz? O además te estoy diciendo que no es mi novia. Vente, por ahí soy cosa de perra que voy a tener una conversación seria aquí. Mientras que ladra, tú no calculas la magnitud de este problema. No eres capaz de ver las consecuencias ecológicas de este desastre. Y no me importa ni Marisa ni que esa perra esté escuchando porque esos animales menstruan. ¿Tú sabes lo que es menstruar mientras que ladra? Ah, ¿por qué no me vas a mirar cuando te hablo? ¿Dónde está Pelusa? A mí lo que más me preocupa de este tema es que es una boca más que alimentar. Y yo soy consciente Pelusa de que no arrancamos con la pata derecha. Pero yo soy un perico y tú eres alérgico a las plumas, somos del mismo ecosistema. Por eso me preocupo por ti, por las cosas que tenemos en común. Porque esa perra tiene pinta de histérica, que le gusta ladrarle a ti y a mí nos gusta dormir la mañana. La comida y el sueño son sagrados. Así que Pelusa, tenemos que librarnos de la perra piña.